El Club Unión de Castillo Grande fue el escenario escogido por los candidatos a gobernación Vicente Bled y Alcaldía William García para presentar a los aspirantes a Consejo, Asamblea y Juntas Administradoras Locales, avalados por el Partido Alianza Social Independiente A mi esposa Agustina que me acompaña a la izquierda, a todos los periodistas que hoy vinieron a destacar, muchas gracias por venir a llevarse esta impresión de lo que la conformación de Asi, que hoy prácticamente es la presentación en sociedad de todos los miembros de las diferentes corporaciones, esto en materia digital, el cual lo recibo de verdad con mucho gusto, para ustedes que son nuestros compañeros de lucha de aquí en adelante, donde vamos a llevar las propuestas que hemos presentado en el programa de gobierno y las banderas de Asi y lógicamente las propuestas que cada uno de nosotros lleva por nuestra comunidad. Uno a uno fueron presentados los aspirantes a los medios de comunicación, espacio que aprovechó la coordinadora del partido en Bolívar, Cecilia Barrios, para darles la bienvenida. En el día de hoy tengo el gusto de presentar a la Unión Pública de la Ciudad de Cartagena a nuestros electos jugos de candidatos a las distintas corporaciones. Vicentico Bleresca también les dio la bienvenida y recalcó que los aspirantes a corporaciones públicas por el partido ASI hacen parte de una lista homogénea. Quiero en este día tan especial para nosotros darle las gracias. En el día que recibieron sus avales creo que el escenario nos quedó pequeño. Había una gran afluencia de muchos militantes del partido Alianza Social Independiente de todos los municipios de Bolívar y eso es un buen síntoma y quiero en este día tan especial decirles y quitarme el sombrero a las directivas del partido ASI por todo lo que han logrado no solo en Cartagena sino en Bolívar. De construir un partido responsable con mejores hombres y yo creo que la mejor muestra de ellos son las personas, conocimiento, la experiencia de cada uno de los hombres que están presentes en este recinto.